La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presentado el Carnet Joven Digital, una iniciativa que permite a más de 70.000 jóvenes de Castilla y León acceder a través del móvil a beneficios e información de su interés. Yo quiero decir que este Carnet Joven Digital europeo que hoy presentamos es una iniciativa pionera en España, no existe en otra comunidad autónoma y que además va a permitir descargar en los dispositivos móviles el Carnet Joven, tanto el clásico como el financiero. Y también se cumple con un compromiso lógicamente de legislatura que nos planteamos al inicio. La digitalización del Carnet Joven añade nuevos servicios a los ya existentes, como la geolocalización de establecimientos que ofrecen descuentos. Para conseguir este Carnet Virtual, solo es necesario ser titular del Carnet Joven y descargarse la aplicación Juventud ZIL. La Junta ha desarrollado esta iniciativa con la colaboración de Bankia, España Duero e Ibercaja.